Un nuevo e interesante giro en la carrera del astro brasileño. Neymar JR parece que se mantendrá alejado de las canchas en el futuro próximo con el anuncio de su nuevo emprendimiento extradeportivo, una experiencia de un crucero que se llamará Neymar en alta mar, donde la gran estrella será el jugador. Luego de haberse lesionado el pasado 20 de febrero y haber sido sometido a una intervención quirúrgica para reconstruir los ligamentos de su tobillo derecho, el delantero del Paris Saint-Germain dio por finalizada su temporada para recuperarse plenamente. Sin embargo su futuro deportivo sigue siendo una incógnita ya que a finales del mes de diciembre iniciará el proyecto del crucero, con la previa autorización de los dirigentes parisinos. Chicos, este diciembre va a ocurrir la primera edición de mi crucero, Ney en alta mar. Habrá muchas atracciones, no te atrevas a perdértelo, ¿estás listo para los tres días más emocionantes de tu vida? Así que no te lo pierdas y consigue rápido tu camarote. Nos vemos a bordo anunció el jugador en sus redes sociales. Serán tres días y tres noches de mucho atrevimiento y alegría, celebrando todo lo que más le gusta a nuestro Ney fuera de las canchas, se lee en la página oficial del evento. El concepto consiste en una estadía de tres días y dos noches a bordo del MSC Preciosa, un lujoso crucero que tiene, entre otras cosas, 1.700 camarotes, un parque acuático infantil, tres piscinas externas y otra con techo movible, una sala de juegos, locales de salud y belleza, un gimnasio y un teatro con capacidad para más de 1.600 personas, además de al menos ocho restaurantes. Los que deseen viajar en compañía de Neymar tendrán la oportunidad de comprar tres paquetes que oscilan entre los 850 y los 1.300 dólares. El jugador de 31 años informó que se celebrarán fiestas y shows en un viaje que zarpará el 26 de diciembre desde la ciudad brasileña de Santos con una única parada en Río de Janeiro retornando el 29 de diciembre al mismo puerto de la ciudad natal de Carioca.